Cuando lo que va a suceder en Mar del Plata es el periodista Samuel Zamorano. Samuel, buenos días. La mesa de la finura FM Radio te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para ustedes, para toda la audiencia. ¿Cómo va? Bueno, acá, contanos. No nos asuste. ¿Cuánto van a ser los precios? Porque acá con mis compañeros tenemos ganas de irnos a la costa, Mar del Plata, Gessel, pero vamos a ver, Coco, cómo está el bolsillo. Y mirá, la verdad es que los precios, como se podrán imaginar, obviamente en la coyuntura y en el contexto en que estamos, no solo en Mar del Plata, sino en toda la República Argentina, obviamente van a venir con aumentos con respecto a la temporada anterior. El caso de los alquileres todavía no está definido. Esto generalmente lo van a hacer desde el colegio de martilleros de aquí de Mar del Plata, más cerca del mes de octubre, tal vez primeros días de noviembre, es cuando se anuncian bien los estimativos para los alquileres, tanto de departamentos como de chalets. Eso es más o menos la información. Seguramente va a venir con un aumento. Y bueno, se va a tener en cuenta obviamente lo que ha sido la íntegra anual, seguramente un poco menos. Y después de ahí se juega cada uno de los propietarios según su parecer y según qué tipo de propiedad sea, según de qué nivel estamos hablando. Lo bueno que tiene Mar del Plata, les voy diciendo, y es algo que ya creo que todo el mundo sabe, es que hay gran diversidad de precios, porque hay gran cantidad de departamentos y también de plazas hoteleras. En Mar del Plata creo que debe ser, tal vez sin temor a equivocarme, la ciudad que más cantidad de disponibilidad y alojamiento tiene en la Argentina. La verdad que es una inmensa cantidad de plazas hoteleras y de departamentos y chalets en alquiler para la temporada. A esto se le suma también el fenómeno nuevo que vienen siendo las plataformas de alquiler de departamentos, que todavía no está con una cierta regulación. Hay algunas que son más confiables que otras. Siempre, la verdad que el consejo es chequear primero con el colegio de martilleros o con agencias de alquiler un poco más confiables, para no resultar víctima de algún tipo de estafa, que esto no es solo acá en Mar del Plata, sino en cualquier lado. Claro. Samuel, y lo que siempre es noticia, por lo menos para los del interior que estamos esperando el verano para ir para allá, es el valor de las carpas, que históricamente siempre es llamativo el monto total, pero también hay diversidad de precios dentro de eso también, ¿no? ¿Algunos valores ya se dieron a conocer? Sí, hay valores que se han dado a conocer, sobre todo para el público de aquí de Mar del Plata, que es quien alquila por toda la temporada. Es lógico que nadie viene a veranear desde diciembre hasta Semana Santa. Ese es el valor que se dan los balnearios, que es toda la temporada completa, con todos los servicios que los balnearios tienen para aportar. Aproximadamente, para alquilar una carpa por toda la temporada, va desde lo más económico, que está en Punta Mogotes aproximadamente, o algún que otro balneario de esa zona, entre los 650.000 a 700.000 pesos por toda la temporada, hasta valores exorbitantes, que pueden ser las playas del sur, Alfaro, o las playas de Playa Grande, en 1.200.000 por toda la temporada. Estamos hablando de la carpa, que generalmente es para varias personas, más de seis, siete personas, que generalmente se unen entre algún grupito familiar o de amigos para juntar la plata entre todos, y para tener la posibilidad de que sea como un club, porque tienen también, obviamente, piscina, canchita de fútbol, gimnasio, vestuarios, entretenimientos para niños, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que el balneario tiene para ofrecer hoy por hoy, que ya no es solamente la carpa como era antiguamente, sino que es algo así como una especie de club de verano, ¿no? Eso es más o menos el valor que han dado, ya los, este, desde la Cámara de Valerio, que se llama La Cebra, aquí en Mar del Plata. Bien. Samuel, bueno, recién repetiste, dijiste el precio, ¿podías repetir el precio de las carpas? Perdón, perdón, me puedo repetir. ¿Podías repetir el precio que recién dijiste? ¿Es un millón cuánto? Desde 650.000 hasta 1.200.000 por el alquiler de toda la temporada. Esto estaremos hablando que, a ver, el verano pasado podías conseguir una carpa aproximadamente por día por 5.000 pesos, 6.000 pesos, y hoy yo le calculo, hoy por hoy, antes de que estén los precios de por día, y será el doble aproximadamente. Claro, claro. Imagínate, 3 o 4 personas, 10, 15.000 pesos, también, me animo a decir que habrá lugares donde cobran 20.000 pesos la carpa, aproximadamente. Bien, sabemos que también el llamador de Mar del Plata son las obras de teatro, ¿cómo se ve eso? Ya se está anunciando que va a tener mucha alta temporada. Va a haber seguramente una gran oferta teatral como la hay cada verano. Por el momento no se ha adelantado mucho, pero es uno de los nombres que ha sonado últimamente, no solo por su actividad teatral, que se estima que va a ser aquí en Mar del Plata, es el de Fátima Flores. Sí. Pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, por otras cosas, seguramente, pero yo les digo que es muy probable que Fátima venga a hacer temporada aquí a Mar del Plata con su espectáculo de imitaciones, que es bastante, lo ha hecho ya en varias temporadas aquí en la ciudad. Exactamente, sí, toda una propuesta que se prepara, y bueno, la ciudad que está activa todo el año también, y preparando todo para recibir a los turistas. También sabemos que hay muchas otras opciones, además de la playa, parques acuáticos, por ahí hay mucha gente que no lo sabe, pero también hay sierra, hay laguna, hay de todo en Mar del Plata, ¿no? Hay absolutamente de todo. Mirá, en cuanto a ofertas turísticas, tenés, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las playas, con los restaurantes y bares que hay en las playas, con los balnearios, como les decía recién. Hay una gran oferta de nocturnidad en Mar del Plata, en todo lo que tiene que ver con la costa, en los balnearios de Playa Grande y en la zona del sur, más al sur del faro de Punca Mogotes, que hay una cantidad de ofertas, de boliches y de bares que es verdaderamente impresionante, e inclusive de fiestas electrónicas. Hay un lugar que se llama Mute, que es hoy por hoy como la meca de la música electrónica en la República Argentina. En la última temporada hasta hubo días en que llegaron más vuelos charter que vuelos de línea de los preestablecidos cada día para asistir gente de todo el mundo que viene a estas fiestas electrónicas con DJs y personajes del mundo de la música electrónica mundialmente conocidos. Así que este es uno de los grandes puntos que tiene Mar del Plata también desde hace varias temporadas y no será la excepción en esta oportunidad. Hablaste de la Sierra de los Padres, de la Laguna de los Padres, que es un circuito serrano que hay al oeste del partido de General Purreón, que es nuestro distrito, en donde hay una cantidad de actividades para poder andar en bote, pescar, hacer trekking, caminatas, bicicletas. Hay una gran cantidad de recorridos para hacer por esa zona también. Mar del Plata tiene el puerto también con todo lo que tiene que ver con esa típica postal de sus lanchas amarillas y la gastronomía con la posibilidad de comer los frutos del mar. Más frescos imposible porque son sacados de los barcos y ahí mismo cruzan la calle y ya los están cocinando aquí con una gran tradición en cuanto a lo que tiene que ver con la cocina española y italiana, con grandes corrientes inmigratorias que tuvo la ciudad allá por mediados del siglo pasado. Así que hay una cantidad impresionante también de oferta gastronómica en el puerto. Y después la oferta gastronómica en general que tiene Mar del Plata que ha crecido y que sigue creciendo notablemente con una gran cantidad de bares, restaurantes, cervecerías, bueno, cafés. Hay una pastelería muy pero muy buena también con alfajores, con medialunas, con tortas. Bueno, todo lo que se imaginen con gran calidad y con muy buenos precios para todos los bolsillos. Eso es lo bueno que tiene Mar del Plata que no es una ciudad específicamente turística en donde vos vengas y te van a matar. Hay lugares más caros y hay lugares más baratos en donde estamos los que vivimos aquí el día a día que también podemos ir a tomar algo y no te van a romper la cabeza. Eso es una certeza. Bueno, Samuel, recién nos contabas que para octubre podría llegar a estar ya el precio por el colegio de martilleros. Así que muchísimas gracias y también recordarle a todos los oyentes que siempre que entren en una aplicación confiable, que esté bien verificada. Exactamente, exactamente. Para evitar cualquier tipo de contratiempo en ese sentido a la hora de alquilar una propiedad. Así que, bueno, y también está la posibilidad de hacer cualquier reclamo en la Defensoría del Pueblo de aquí de General Porredón, que es justamente en la sede del Ente de Turismo. Allí está la Defensoría del Pueblo en todo caso de sufrir algún inconveniente pueden radicar una denuncia rápidamente ahí. Bien, perfecto. Seguro que cuando tengan los precios a fines de octubre te vamos a estar llamando de vuelta, Samuel. Hablaremos en cualquier momento a disposición como siempre y ojalá algún día me pueda dar una vueltita también por allí para conocer las bondades turísticas de su zona, mi amigo. Así es, es muy lindo acá todo lo que tiene que ver con la zona. Bueno, Samuel, un placer. Estamos en contacto en la próxima. Hasta luego. Un abrazo grande, hasta luego. Chao, así pasaba Samuel Zamorano, periodista de Mar del Plata.